3 que de que ustedes sean libres unos sean libres aprenden de liberación se capacita en liberación y liberen ustedes en el nombre de jesús aprendiendo ayuden a liberar a su familia a sus hijos ayúden en la iglesia aprender a la iglesia a ayudar a la iglesia llevar la información al pastor o si él se ha visto aunque son muchos pastores conectados en este momento acá información patroa de patroa que hagan liberaciones este es el objetivo el activo 10 pero como quiere comparar uno ustedes todos nosotros multiplicación toda la información que tengo yo para ustedes para poder cristo de hecho sin formación de parte de dios para todos ustedes así que lo que usted está tramitó es para ustedes necesitamos necesitamos que de hecho ya dio está levantando mucha gente mucha gente a nivel mundial en liberación ya incluso ya se escucha ya hablar más de liberación y ese objetivo ante la común tabú que los cristianos entre demonios que no sé qué pero es una mentira del diablo ya dios ya está haciendo ya está haciendo mucha gente de liberación a nivel mundial también a la gloria de dios hermano frey siempre tiene problemas bueno mantenerme en oración mantenerme siempre en oración le necesito mucho la oración de parto de ustedes lo que gracias porque mucha gente van por mí gracias por todo eso bien vamos comenzar un poco ya que el tiempo de muchas cosas buenas que decir a ustedes no sé cómo mantener mantenerla o mantenerse como ante la liberación después que la persona libre ahora empieza una etapa la batalla no no la guerra no queda terminado no ahora es cuando empieza porque usted va a comenzar ahora usted ahora va de mantener esa liberación porque el enemigo satanás sabe de él es una verdad es una verdad y por eso es que hay gente que no entiende pero de explicarle a ustedes cuando yo le digo no entiendo que ayuda a caer en liberación y también se está listo para que ustedes sepan cómo hacerlo hay tengo que ayudar en liberación yo lo que hago es que la persona la remito a la página mía de liberación y se capacite vea los vídeos todo eso es importante que la persona se capacite no no solamente de a la persona el pescado sino dar enseñarle a pescar a la persona entonces con qué fin para que la persona pueda mantener la liberación la persona sólo un guerrero en liberación ese es el objetivo entonces esto es el sector para tratar hoy e incluso en el señor el señor en este término lo ha visto tan privado quiero que vean ustedes el portugués lo que tienen que comentar es que la liberación por de jesús tu mujería conmigo no contigo no que conmigo no contigo no que no te metas aquí quien eres tú la brujería fuiste enviado fuiste enviado a esta mujer fuiste enviado si quien te envió otra mujer ¿cuál es tu función? ¿cuál es tu función? ¿cuál es tu función? ¿cuál es tu función? ¿a qué te envió? sin parar ¿separar a qué? 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 para que él volviera con otra mujer lo has conseguido, ¿no? ¿estás consiguiendo, no? ¿y cómo lo has hecho? ¿qué pasas he hecho? ¿cuál ha sido tu contrapedia? ¿cuál ha sido tu contrapedia? ¿separarnos de íntimamente habitar debajo de su cama casi siempre nos alojamos a él ¿debajo de la cama de ella? debajo de la cama del matrimonio ¿debajo de la cama del matrimonio? sí hacer que se separen hacer que no haya intimidad hacer que se duerman no estar preparados hacer que se distraigan en otras cosas en otras personas no permitir no permitir que se deseen no permitir que lo que Dios ordena vena ok pleitos con tiendas asco Cansancio Desencanto ¿Así que trabajan ustedes? Sí Lo que tú estás diciendo lo puedes sustentar ante el traje de jugadores como verdad Verdad Bueno, el demonio de muerte se fue Sí Lo puedes sustentar ante el tronco de jugadores quizá, ¿verdad? Digo la verdad Junto contigo hay un demonio de ruina en esta mujer Sí ¿Cómo lo sabes tú? El demonio de muerte no es más que un engaño Pero no lo va a decir Nunca lo va a decir Porque un cristiano Tiene vida Un cristiano tiene vida eterna Pero la muerte se encarga de engañar Y de hacerles creer que es una presencia poderosa Pero solamente es un engaño Cristiano tiene vida Porque Él pagó Por los suyos De hecho así es Todos ustedes Aunque sea mono, alto rango, lo que sea No tienen ningún poder ante los hijos de Dios O sea, eso te hace el Espíritu Que esto es todo lo que nos pone a tu etra para el todo Pero el cristiano es así El cristiano tiene más fe En todo lo que le rodea Que no ve Que puede ver O que puede sentir En todo lo negro El cristiano tiene más fe en lo negro El cristiano Se deja llevar El cristiano no crea a su Dios El cristiano Deja puertas Así es La mayoría Muchos Sí Muchos ¿A qué brujería? ¿Tengan algo más que decir? No Tu tiempo Tu tiempo ¿Ves? Recuerda Todo esto Todo esto Todo esto En el nombre de Jesús Y también te vas a llevar En el nombre de Jesús Te ibas También en el número de ruina Que está por la ruina ¿Está claro? Sí A todo tu voy a llevar Enseguida En el nombre de todo Todo esto 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 Que tenga Todo lo que están ahí En el nombre de Jesús Tú todo lo recuerdo Para siempre En el nombre de Jesús Para siempre Que no quede ningún tipo De esta mujer En el nombre de Jesús Mi Señor Eso Jesús pagó Pagó a precio Pagó a precio de sangre Para siempre En el nombre de Jesús Mi Señor Y canceló Toda la bruja Toda la bruja Estaba en el hecho Con comida Bebidas Tendrá vestir Con el nombre de ella Con muñeco Con foto Todo lo que sea Catásticos Con curos Rezo que hayan hecho De contra esta hija De Dios Todo cuanto hay El esposo Finanza Todo ahí En el nombre de Jesús Todos las anuló Todas quedan Totalmente anuladas Todas anuladas Pastos Todos Maldiciones Para la maldición Amarles Todos Quedan cancelados En el nombre de Jesús Así que esto lo dimos A la gente Para siempre Todos En el nombre de Jesús Todos Los arrancos de ahí Los sirvió Todos para adentro A mismo En el nombre de Jesús Mi Señor Fue para siempre Como el que alibre ahora En tu nombre Jesús Como el que alibre ahora Señor Para tu hombre Y gloria Señor Para tu hombre Y gloria Señor Estás libre Estás libre Recibe La hinoa Del Espíritu Santo De Dios Recibe La hinoa Y el gozo Del Espíritu Santo De Dios El Espíritu Santo De Dios Llena esta enferma Sin Con tu gozo Con tu alegría Con tu poder Mi Dios Con tu amor Señor Paciencia Con tu dones Señor Libre Para y si Cuentado Por ahí Algún Que bueno Por ahí Tú sabes Por ahí Poderoso El Espíritu Santo El Espíritu Santo Y también El Espíritu Santo Yo bendigo Esta mujer En tu nombre Jesús Que sea libre En tu nombre Jesús Cristo Mi Rey Y también Y también El Espíritu Santo Que sea libre Y libertador Y sustentador Gracias Señor Gracias Gracias Señor Tremendo 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 Lo que ustedes Acaban de ver Ahí El Espíritu Santo El Espíritu Santo Me estaba Recordando Tengo que colocar Lo que te de video Prolocarlo El Señor Y a nuestro peco Lo incluí En la conferencia De esta Porque el Señor Estaba interesado En que los hijos De Dios Para nosotros Prolocamos La verdad La realidad Como mostrándonos El Cristo De una carta Atacando a la gente Para los marimonios Para las personas Una realidad Totalmente Y A la vez También Mostrándole El Señor Que Él Que Él Nací la obra Que Él Que Él Escapar Con nosotros Debería ser La soberana Del Diablo Que le damos La cautividad Y por amor Que Jesús Hizo Que el Señor Que le damos La inmortalidad La vida Realmente De la luz Que Jesús De nosotros Y por eso Es que Queremos que En pronto Tu video Esta conferencia Para todos Ustedes Que el Padre De Jesucristo Para todo El cuerpo De la actividad Para los que Con ustedes Lo que estamos Pensándose Es Esta conferencia Este tema Condignarlo También El próximo sábado Porque Hay muchos Mamatos Que le damos Que le damos Porque Es importante Que Mantener La liberación Por eso Que se llama Muy importante Porque la gente Por sonido libre Y ya Como un grado Baja Y ya Y ya Conozco Las cosas Pero no hay Cuando las personas Se deben mantener Magen libre De la comemoración En Y ya Lo que dice La palabra De Dios El mismo Jesucristo Estatándonos Indicándonos Que hay Hacer En Mateo 12 Versículo 47 45 Dice El Señor Explicando Las cosas Explicando Casos De liberación La gente No crea La liberación Pero Jesús Lo de liberación Y dice Mateo 12 Versículo 43 45 Dice el Señor Cuando el espíritu inmundo Sale del hombre Sale del demonio Sale del hombre Anda por lugares secos Buscando reposo Y no Lo haya Entonces dice Volveré a mi casa De donde salí Y cuando llega La haya Desocupada Válida Y adornada Se va Y toma Consigo Otros Siete Espíritus Peores Peores Que Él Y entrados Moran Allí Y El Estado De aquel Hombre Viene a ser Peor Que el Primero Así También Concesará La Mala Generación Aquí Hablando Una persona Que fue Libre Cuando el Primo Mundo Sale Del hombro Se va Salió De los Lombra Se dio Se lucharon Pasó Algo Se fue Se sale Se sale Dice La palabra En lugares secos Buscando reposo Y no Vaya Cuando el demon Sala De usted O del ser humano O del animal Dice Que están En paz Están Reposando Están Tranquilamente Ahí Están Sabros Están Cheverón Ahí Están Trabajando Usted Con Están Cheverón Reposo Cuando Son Echado Dice Que Buscando Reposo O sea Que No Cuenta Reposo Están Comentados Están Sufriendo Están Mal Aliándolo Están Afuera Lugares secos Están Mal Ellos Entonces Dice Que Él Dice O sea Piensa Volverá A mi Casa A ellos Siempre Le llaman Ser Un cuerpo Humano Mío Como Su Casa Y Dice Esos Pideos Esos Patrimonios Me Dice Esta Mi Casa ¿Por qué Me Ellos Hacen Esos Cuerpos Recuerden que Es la Carne Y El alma No puede habitar Ningún Demonio Entonces Ellos Habitan Ahí Estos Ellos Van Y Van Regresar Y Se Encuentran Esa Casa Y Se Barlina Limpiada Tranquila Yo Crecí Sin Nada De Palabra De Dios Sin Nada De Esa Cosa Y Traer Uno De Peores Yo Aquí Con Hablamos El caso De El De El Caso De La Esta Mujer De Formicación Esta Joven Fue Libre De Démonos Y Dimos Démonos Fue De Formicación Que Fue Libre Esta Mujer Luego Me Fea Más Gente Acadecida Por lo Que Acción Libre Pero Después Me Cuando Hablamos Liberación Otra Ve Me Sale Diciendo De Formicación Cuando Le Pregunte A Que Pero Tu Tienes Hacido Que Estar Amor Te Hacido Probechado Ah Si Yo Probe Volví Porque Estar Amor Que Estar Comunicando Con El Novio Estar Con El Novio Comunicando Y Aquí Estoy Entonces Hermano Es Un Problema Pero Cada Que Otro Peca Nos Tenemos Que Hacámonos Por El Amor A Jesucristo O Hacámonos Por El Amor Del Tiempo Que Empleo Se Es Un Inicro En El Caso Mío Un Hacá La Liberación Hacámonos 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 como el cerdo, lo dice claramente ya, hay que cuidar la liberación, para eso que eso no lo vio nosotros, jugarlo. Es un problema, pero eso, cada vez que otro pecado, nosotros somos muy libres hermanos, tenemos que cuidar esa liberación, bueno, hagámonos, hagámonos por el amor a Jesucristo, o hagámonos por el amor del tiempo que empleó ese ministro, o en el caso mío, tenemos un imunosucrerecemento, tenemos un control mental, va a ser en el nombre de Jesucristo a la vida, tenemos un control mental, tenemos un control mental, va a ser en el nombre de Jesucristo a la vida, o la gripa hermano, dos días. La gravedad por lo que ha hecho libre, pero después, me dijo, que se está encontrado raro, cuando a la bolivar sonó otra vez, me sale el signo diciendo, el remodel, el remodel de comunicación, cuando leania, lo maté un momento, meлетran, las razones, Por lo que ha hecho libre Pero después me dijo Que sentí algo raro Cuando hablaba de liberación Me salió el 100% del mundo Que era el mundo de comunicación Cuando le pregunté A aquel que Pero tú te has escrito Ah, sí, yo volví Porque esta mujer fue a fornicar Con el novio El que trataba con el novio fue a fornicar Y hay aquí todo Entonces, a la mano Y le dejé más Y le dejé más Mientras Perdón Gracias por ver el video Gracias por ver el video Aquí sí Seguimos ¿Qué entienden? ¿Qué entienden? También en Segundo de Pedro Pero el exacto Con el señor De verdadero Seguimos 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 Chau Chau